Nada me falta si tengo tu amor, todo está bien cuando escucho tu voz Soy millonario si veo tus ojos, el tiempo sobra pa' estar contigo Nada me falta si tengo tu amor, todo está bien cuando escucho tu voz Soy millonario si veo tus ojos, el tiempo sobra pa' estar contigo Quiero tu love, baby don't cry, tu corazón, quiero tu life Solo para que estés conmigo, ya no quiero ser más tu amigo Yo quiero ser tu todo, a veces no lo valoro, pero eres como un tesoro Si quiero te rompo todo ya, nada me falta si tengo tu amor Todo está bien cuando escucho tu voz, soy millonario si veo tus ojos El tiempo sobra pa' estar contigo, nada me falta si tengo tu amor Todo está bien cuando escucho tu voz, soy millonario si veo tus ojos El tiempo sobra pa' estar contigo, quiero tu love Baby don't cry, tu corazón, quiero tu life Solo para que estés conmigo, ya no quiero ser más tu amigo Yo quiero ser tu todo, a veces no lo valoro Pero tú eres como un tesoro, si quiero te rompo todo ya Baby don't cry, sal de mi mind, te entrego el hair Ya está la life, te pienso todo el de ella De noche amanece ya Baby don't cry, sal de mi mind, te entrego el hair Ya está la life, te pienso todo el de ella De noche amanece ya Ya, 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 ya about there